Municipalidad de Huanchaj, líder en la reactivación económica. Feria Renace con Arte te espera del 14 al 16 de julio en la Plaza Tupac Amaru. Feria Emprendedora llega del 15 al 17 de julio en la Plaza Santa Rosa Magisterio. Y por fiestas patrias, ven y disfruta la gran final. Campeonato Coptelería el 17 de julio en la Plaza Tupac Amaru. Precios incomparables con todos los protocolos de bioseguridad. Huanchaj, capital humano que construye.